Por el filo de la sierra Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiero escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chiapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje del feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podré olvidar El día 21 de julio El año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nací en las frágiles Nací en pura muy humilde Le adoro verán las paredes Ahora vive en California Trabajando con los dos Se retiró Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo En la supermercita Que enamorador ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Con cachal de oro a la supermercita De caer entre sus redes De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantando por la supermercita Cantándole a un gran amigo Cantándole a un gran amigo Por la buena muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas luces clavadas Que me sirven de testigo Y en mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingranda mujer que me alejó Que nunca más voy a verla Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se puede nacer Ya lo devolver Y al fin no quiero que vuelva Dios mío, de compasión Yo estoy pidiendo clemencia Yo también yo soy y corto yo Subro, moro y corto yo Es la mujer de inconsciencia Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se puede nacer Ya lo devolver Y al fin no quiero que vuelva Dios mío, de compasión Estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer de inconsciencia Y al fin no quiero que vuelva No quiero que vuelva Y al fin no quiero que vuelva Y al fin no quiero que vuelva Y al fin no quiero que vuelva Sin dinero, puedes comprar corazones Pero si viola la fuerza Vas a perder los billones Yo sigo siendo el cantante Que vivo de sus naciones Seca tu llanto monturno Con tu pañuelo dorado Y acuérdate del corombo Con el que te has movilado Para lo que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Ahí está compadre aquí Gracias Gracias compadre aquí Ahí estamos Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba Era una hermana del señor amado Generales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno De confiarse y te ensartan las uñas Y se come hasta su propio dueño Más eso pariente Más eso pariente Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acordás de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Vejándole, pues ahí quedó Miami Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con un silbido le canto Un recorrido, un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nací en las frágiles Nací en pura muy humilde De adobera en las paredes Ahora vive en California Trabajando con odos Se retiró Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorado Enamorado nacido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de despedencia De mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante Me levantó de la cama Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba En la primera plan estaba En la mía Lo trasladaron Muy tranquilo Se miraba Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte Al gotas de Traladaro Eran fuerzas especiales Militares preparados Quedan un poco delito Los gringos quieren que paguen Dinero que ya gastamos Porque le saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padreicos y mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero Que me dejen prisionero Se me calentó el terreno A ver pa' dónde me pego Ya me he escapado A la reja ya no hay miedo Ya me he escapado a la muerte Civiles y del gobierno Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora es que pede el país Ya me mandó los soldados Ando borracho de cero Y sentimientos Y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta La vio enojada ¿Quién es ese amigo Que ayer te tenía abrazada? Pero hay que descargar Que le traigo la mujer 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 Y sentimientos Tú tienes la culpa Que le traigo la mujer que llore un cerro de cuerdas sirvame otra copa señorita cantinera que quiero olvidar la traición de esa mujer se me calentó el terreno a ver pa' donde me pego llame a Chacán varias muertes civiles sin el gobierno es que no hayan los culpables que a mi me ponen el dedo me buscaban por mafioso no solo de eso me acusan a ver como me defiendo me sobran muchas excusas aquí por estos lugares la ley en poco me asusta por la prensa y por la radio publicaron la noticia que soy un hombre buscado que me tienen en la lista dejen la publicidad que no soy ningún artista esos rifles más usuales son los que están anotados que me paseo en la ciudad que el gobierno está comprado que el gobierno está comprado ahora que pede el país ya me mando los soldados ya me mando los soldados al señor Alberto Durán para todos sus amigos que están por acá charlando con la muerte para su hijo, Jorge que le pago a la vida con todo lo que me ha dado a mujeres y el dinero que me quita con la muerte me voy para marcar cuando me andan tocando me gusta todo lo nuevo que su congredió el ganado de las mujeres y de las bonitas que sigo su enamorado lo que vale la pena siempre lo tengo a mi lado cuando voy a los carintes siempre la puesta mandaño también me recuerdo el dinero a las patas de un caballo para pasear mi buenita traigo mi troca del año a las patas de un caballo a las patas de un caballo cuando reparto la pobreza en el vino y la mujer en el vino y el vino y el vino y el vino a las patas de un caballo a las patas de un caballo que se queda contra el tipo que dejando un tiempo si hay algo en otro mundo no hay otra cosa que realmente hay comida uró para cantar el corrido voy a afinar mi acorde recordando el amigo que se llamó Juan Ayón del estado de Durango de mucha resolución no quiero ofender a nadie por lo que dice el corrido aunque no vean chaparrito es que me doy decidido al que le pone la mano el mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo y Chema son muy entrones son los hermanos del Juan son tinoscones polones cuando los vena lo siento dicen ahí van los saiones siempre lo miran de un traje con botas y de tejana en puros carros de lujo su pistola americana en las canchas trae su nombre la bandera mexicana me gusta que lo acompañe siempre un conjunto norteño que me toquen los amables porque me gusta lo bueno me gusta cumplir cuando hablo cuando mi palabra empeño adiós rancho de los virgen del estadio de Durango yo nunca te he olvidar yo siempre te he recordado cuando me la me sepulta hay en mi rancho dorado brinco las trancas un potro patrero el bien educado queriendo hallar a un culpable la ocasión se ha presentado en la baja California lo tenían encerrado presidio de Mexicali que me había un corral muy respetado un corral muy respetado un corral muy respetado Por delitos federales Aunque no tenía culpa Eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Con sus tratos especiales Fierro Bazán les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya bebido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Si resulta la inocencia Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia su conciencia Sabían que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras Lindas tierras michocadas Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quiere andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y a mí nadie me lleva Y el que lo quiera intentar Que se traiga cuatro velas 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 Andarse con gallo fino No se vayan enredados Dice que mejor se muere Si lo quieren es encerrar Yo soy libre como el viento Y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Donde me hagan de encerrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ripó la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Madre santo es palabra Hay un amor que se agreda Ayer recibí tu canta Donde me dices de miedo Lástima que es la tarde Tú me regaliste en mi cuero Tú ya conozca no hay muerto La sombra de aquel manzano Que no la manzano Que no la manzano de oro Pero los santos de mi mano Claro que no se compara Con tu castillo de oro Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siempre cantando Que hino de sus canciones Que no la manzano de oro Se está apoyando a un turno Con tu pañuelo dorado Con tu pañuelo dorado Y acuérdate del corombo Con el que te has movilado Para lo que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que hino de sus canciones En un palmito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie lo ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y reyes operativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su castillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Con el vener de arrestarlo Al varón a Luis García Solo con flores me lleva Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Los cuatro de los prendidas García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser milita La regla ya conocía Perdone usted el general Este es un hilo a la mía Se miraron Se miraron uno al otro Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó también adentro Que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó La bala sirvó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el viento Pero falló en el intento Muerto cayó el general Como el balón del sargento Qué tal食í Andrino más salió ¡Oh, Dios mío! e 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